Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón. Permite que el sonido nos abrace y nos conecte. Conexión con el arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y conviértete en un canal y en una espiral de energía amarilla dorada. Activándose en ti la iluminación, la inteligencia divina, la sabiduría sagrada. Escucha a nuestro amado alcángel Jofiel. Luz Eres pura luz. Se acabó el tiempo de oscuridad. Ahora, ahora tus proyectos brillan. Ahora tus ideas son brillantes y ahora por fin sientes la luz al final del túnel. Ahora, ahora todo va a cambiar. Ahora todo va a cambiar. Ahora todo va a cambiar. Y en esta nueva etapa tu brillo es un brillo natural. Es un brillo sagrado y divino conectado a la esencia del mismo Dios. Esa luz divina y sagrada se activa en cada célula, en cada partícula, en cada sistema, en cada ser. En cada planeta, en cada multiverso. Y así, la luz sagrada y divina lo va iluminando todo. Todos los procesos, todas las decisiones, todas las ideas. La luz va llegando a todos los lugares donde solo había oscuridad. La luz se activa, se comunica y se conecta. Y hoy es un día para celebrar que la luz regresa de nuevo y regresa para iluminarlo todo. Para iluminar los corazones, para iluminar las decisiones y los cerebros. Para iluminar las almas, para iluminar los caminos, los hogares, los hospitales, las residencias. Para iluminar las cárceles, para iluminar todos aquellos lugares donde se pedía la luz. Y la luz llega y llega a caudales. Abre tus puertas y tus ventanas y permite que la luz entre. Pero sobre todo abre tu corazón y permite que tu luz de amor salga. Abre tu mente para que la luz entre. Abre tu mente y abre tu mente para que la luz salga. La luz que eres en este día se hace presente. Es tiempo de luz. Es tiempo de luz. Ilumina el mundo con tu fe, con tu alegría, con tu sonrisa, con tu ilusión, con tus ganas y con tu amor. Recuerda compartir este mensaje e iluminar la vida de todas las personas que te sea posible. Gracias por la escucha. Gracias por las bendiciones. Gracias por aportar tu luz divina a este templo y gracias por ser parte de él. Te abrazo en mi corazón, te bendigo y te amo. Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios. Libertad Castro Cano. Abre tu corazón. Permite que el sonido nos abrace y nos conecte. Destino. Regresar a un lado. Solder.